Gracias por ver el video 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 Marcos 4 26-34 Lo que dice así literalmente El texto bíblico Hoy que es Marcos 4 26-34 Del Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús dijo Además escuchen esta comparación del reino de Dios Un hombre esparce la semilla en la tierra Y ya duerma o esté despierto Sea de noche o de día La semilla brota y crece Sin que él sepa como la tierra da fruto Por sí misma Primero la hierba Luego la espiga Y por último la espiga Se llena de granos Y cuando el grano está maduro Se le mete la hoz Pues ha llegado El tiempo de la cosecha Jesús les dijo también ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparar? Comparación Lo podríamos expresar Es semejante a una semilla de mostaza Al sembrarla Es la más pequeña de todas las semillas Y se echan en la tierra Que se echan en la tierra Pero una vez sembrada Crece y se hace más grande Que todas las plantas del huerto Y sus ramas se hacen tan grandes Que los pájaros del cielo buscan Refugio bajo su sombra Jesús usaba muchas parábolas Como estas para anunciar la palabra Adaptándose a la capacidad de la gente No les decía nada sin usar parábolas Pero a sus discípulos se lo explicaba Todo en privado Al atardecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos Crucemos a la otra orilla del lago Despidieron a la gente Y lo llevaron En la barca en que estaba También lo acompañaban otras barcas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El primer paso es la lectura Hoy nos enfocamos pues en este relato evangélico Que está pues organizado Se puede decir en dos partes Primero que nos habla de la semilla Que crece por sí sola Ese proceso podemos decir de cuando siembra Por ejemplo ahorita pues la gente está ya Preparando la tierra Sembrando maíz, frijoles Esas semillas Semillas de un árbol Frutal Que lleva un proceso Esa semilla Que se siembra en la tierra Se esparce en la tierra Dice Y ya duerma usted despierto Sea de noche o de día La semilla brota y crece Sin que él sepa como 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 crece Como nace La semilla ahí va Germinando Se dice Y hay un proceso De como va germinando Esa semilla Y uno pues Que ha visto El campo Para el proceso O ha estudiado también En las clases de ciencias naturales Recordemos que desde que estamos en la escuela Uno ve todo ese proceso Y hace pequeñas prácticas O laboratorios Que se dice De ese proceso de la semilla Como germina Como esa semilla también Ya en la tierra Mojada Húmeda Como va germinando Y luego empieza a salir Pues ya La Esa semilla La plantita La tierra da frutos Por sí misma Pero Primero la hierba Luego la espiga Y por último La espiga se llena de granos Nace la hierba Ustedes ven al llover Como ya empieza a llover Y empieza la maleza La hierba Hierba buena Hierba mala La tierra produce de todo Dice Pare de todo Y van haciendo todo eso Como es Y en verano Está seco No hay nada Pero ya viene la lluvia Viene todo A dar vida A ponerse Verde todo Y la espiga Se llena de granos Dice Y cuando el grano Está maduro Se le mete la hoz Pues ha llegado Pues ha llegado el tiempo De la cosecha Entonces dice Ya llega el momento De la cosecha La espiga Y hay grano Y hay maíz Y hay frijoles Y hay trigo Entonces hay que cegar Viene la hoz Viene el momento De la cosecha Verdad ya que ya está Y entonces Hay que Dar a ese proceso Viene ese proceso Ya está la cosecha Dada Se hace todo ese proceso Entonces miren Esta parte Nos habla de eso Como La semilla Todo ese proceso Y donde hay que preparar La tierra también Así se parece El reino de Dios Es Jesús El que nos está hablando Escuchen Esta comparación Del reino de Dios Todo Proceso Como crece Como se va desarrollando Como se va dando El reino de Dios Que en la meditación Pues donde vamos a avanzar Vamos a profundizar Esta parte Luego pasamos A otro momento También de esta lectura Que es el grano De mostaza También Jesús le dijo ¿A qué se parece El reino de Dios? Esa es la pregunta ¿Qué se parece A ese reino de Dios? ¿Con qué comparación Nos podríamos expresar? Es semejante A una semilla De mostaza Al sembrar Es la más pequeña De todas las semillas Por eso Canto Si tuviera fe Como un granito De mostaza Pues ahí Literalmente Nos habla De ese granito De mostaza Nosotros conocemos Pues la mostaza A veces Esas semillitas Que a veces Aparece por ahí En los mercados Ahí está Pero en la época De Jesús también Como era esa mostaza Sería un arbusto Más grande Porque anidaban Los pájaros Dice Pues al sembrar Es la más pequeña De todas las semillas Se echan a la tierra Pero una vez sembrada Crece Y se hace más grande Que todas las plantas Del huerto Entonces Está esa comparación ¿Qué tipo de mostaza? Pues ¿Qué tipo de árbol Albuso es este? Aquí era tan pequeña La semilla Pero es grande Hoy también podemos decir Árboles Que crecen Hay árboles En la naturaleza Que conocemos nosotros Que crecen muy grandes Dan follaje Dan hasta madera de color Y si vemos Sus semillitas Están pequeñas Es una pequeña Varios árboles Que vemos en la naturaleza Y que uno también Investiga Ve Entonces Esas semillas Están pequeñas También Y ese árbol Crece Que no sea árbol Que dé fruto Pero crece Da follaje Da sombra Así también Hoy podemos ver eso ¿Verdad? Así Literalmente Como nos dice ¿Cómo crece? Esa semillita Que se siembra Germina Va creciendo Aquel árbol Pequeño ¿Verdad? Y Y crece tan grande ¿Verdad? Que hay árboles Muy grandes En la naturaleza De esa semilla Entonces Así también Es el reino De Dios Como esos árboles Con una semilla Tan pequeña Y se hace tan grande Crecen las plantas Del huerto Y sus ramas Se hacen tan grandes Y los pájaros Del cielo Buscan refugio Bajo su sombra Caen no solo Los pájaros Sino que bajo También Los animales Rebaños De vacas De ovejas Todo animal En el bosque Busca Esa sombra De ese árbol Jesús usaba Muchas parábolas Como estas Para anunciar La palabra Adaptándose A la capacidad De la gente Entonces Estas parábolas Que Jesús Hablaba Para hablarnos Acerca del reino De Dios Jesús está explicando El reino De Dios El reino De Dios Que aquí está En medio de nosotros Aquí estamos Participando A este reino A veces A veces Se nos hace Complicado Difícil Porque Nos pasan Unas pruebas Salimos de una Vamos a otra Que es las cruces Que vamos cargando Y todo eso Nos confundimos Nos entretenemos Más en otras cosas Nos metemos Más actividades Y a veces A veces El reino De Dios Pasa Desapercibido Monótono Aquello Rutinario Y Acomodado No le encontramos Sentido Hay muchas cosas Factores Que a veces Es el reino De Dios No lo vivimos Como debemos Decirlo En medio De cosas Negativas Positivas Entre luces Y sombras Dice Como va la iglesia Entender como Iglesia Como vamos En este camino Pues Jesús Nos habla a través De estas parábolas Que para nosotros Nos dan Una gran enseñanza No les decía Nada Sin usar parábolas Pero sus discípulos Se lo explicaba Todo en privado Era bueno Los discípulos Tenían esa gracia De poder Pues recibir Esa explicación En privado No era por Otras cosas O No Pues Jesús Era su forma Él Explicar Hablar Dialogar Era su maestro Recuerden el maestro Con sus alumnos Que se sienta A platicar A compartir Con experiencia Con ejemplos También Aparte aquí Que eran parábolas Pero él Pues de otra manera Más fraterna Se puede decir Que en público Así Con toda la gente Imagínate Que cantidad de gente Jesús pues hablaba En estas parábolas A lo mejor Muchas personas Las entendían Comprendían Algunos pues poco Así como hoy Pero hay gente Que le cuesta entenderla Lecturas Algunos textos bíblicos Cuesta un poco Porque hay que ir Al contexto Hay que profundizar Mucho Hay que Leer más Entonces así Entonces de esto Pues no estamos Hablando Hoy Mis hermanos En este primer paso Que es leer el texto Releerlo Para lo que nos dice Los elementos Que encontramos Pues en esta Lectura Que nos identifica Que nos llama La atención Para pensemos eso De esta palabra De Dios Estamos participando De este reino De Dios Con naturalidad Con esa fe Con esa convicción O todavía Espero que el reino De Dios Estaya lejos Que a saber Si ir a entrar A ese reino De Dios Y la palabra De Dios Pues Yo les decía Hoy en una Eucaristía Que también Hablando del reino De Dios Partiendo de La pregunta Que le hizo A aquel joven El joven Él hizo A Jesús De que debo Estar Para entrar Al reino De Dios Vente El reino de Dios Como nace Como crece Como se va dando De ese reino De Dios Como lo vamos viviendo Como se ve expandiendo Quien gracias De acerca De acerca de este reino De Dios Vamos en este momento Pues a una pausa Un canto Y a Agradecer a nuestros Patrocinadores Agradecer a ustedes Por su Fina atención Que están pendientes Pues de este momento Entonces Vamos a hacer una Pequeña pausa Y luego Regresamos En un momento Ya A los siguientes pasos De la lección De la lección Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Él Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo, que viva Él, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza Continuamos con la lección divina, queridos hermanos, hermanas Que alegría compartir con cada uno de ustedes esta palabra de Dios Porque es lo mejor, compartir la palabra de Dios a través de San Diego TV Seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores Este decimocuarto Claro, de Ciclaro a un nuevo Sparphone Desde 1299 lempiras Que incluye 5 gigas de internet, minutos a todas las redes Facebook, WhatsApp y limitados A adquirirlo en tu punto de venta más cercano, claro que sí Este decimocuarto, de Ciclaro a un nuevo Smartphone Incluido en planes pospago desde 26.99 dólares Con navegación, América sin fronteras Llamadas ilimitadas y redes sociales Contrátalo ya en tiendas Claro O al 2205-3333 Claro que sí Claro TV Plus La nueva plataforma de Claro Con más ads de contenido Contrátalo y recibe 120 megas por 53 dólares al mes Claro que sí Agradecemos pues a nuestros patrocinadores Que bueno queridos hermanos pues Estar aquí compartiendo esta palabra de Dios Hoy pues que hemos hablado de estas hermosas parábolas Que el Señor pues nos regala Nos de esta oportunidad Y de este Evangelio Desde hoy Estas hermosas parábolas Que tienen una gran enseñanza En el fondo Enseñanza para nosotros hoy día también ¿Qué nos dice esta palabra de Dios? Porque el segundo paso es La meditación ¿Qué me dice esta palabra de Dios? Hoy a mí ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice a nosotros? En nuestra comunidad cristiana Las parábolas de Jesús son toda una excusa Para hablar del misterio Del misterioso crecimiento del reino que anuncia Del reino de Dios Por eso el reino de Dios se parece Hemos leído en otro momento Las parábolas del reino de Dios Que son varias parábolas Hoy son estas dos parábolas Son estas parábolas Es verdad que había anunciado Con una seguridad inquebrantable Que ya está aquí O que en medio de vosotros En medio de nosotros Lo que les decía El reino de Dios aquí está En medio de nosotros Solo hay que descubrirlo Irlo viviendo Encontrarle sentido Este reino de Dios Como iglesia Como cristianos A la luz de la palabra de Dios Si estamos fuera De la iglesia De la palabra Pues es bien difícil entender esto Aquí estamos Y muchas veces ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Todavía estar en la iglesia? ¿Están en la iglesia? A ver, ¿y cuántas se dan? Que está El reino de Dios en medio de nosotros Lo pone como Frontispicio de todo Y como programa A la vez que exige conversión Y confianza en ese anuncio Son las exigencias Que nos va pidiendo el Señor Conversión Confianza En ese anuncio En el Señor Pero podía preguntarle Como de hecho Sucedió ¿Dónde está ese reino? Esa es la pregunta Y mucha gente pues Hace interrogantes Parecidas a esta ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Muchas preguntas Y acerca del reino de Dios también ¿Cómo es posible que el reino de Dios Es que aquí en medio de nosotros Con pobreza Con violencia Un mundo Lleno de guerras Dividido Por partidos políticos Por divisiones de raza Cultura Creencias Uno dice ¿Cómo está ese reino de Dios? ¿Cómo entender esto? Y esa es la pregunta De ahí que Las dos parábolas Del crecimiento Mediante los símbolos De un grano Aunque un grano Es pequeño No se resalta Este punto Y una semilla de mostaza Que es como una cabeza De alfiler Tan pequeña Vengan a decirnos Algo significativo De su comienzo De su logro Y de su consumación Se da una cierta Disimilitud Y contraste En el final De las dos comparaciones La del grano En lo que se refiere A lo que causa Del crecimiento Y la consumación final No tendrá sentido Se desechará Y la de mostaza Que nos Habla también Nos habla de Nos habla del final En términos Más positivos Porque se hará grande Y vendrá a ser Hogar y protección De multitudes De pájaros El reino está aquí Pero solo como una semilla Que es confiadamente Un final grandioso O apropiado No son parábolas O comparaciones Deslumbrantes Pero están llenas De sentido Debemos aceptar La misma naturaleza De este mensaje En cuanto es algo Que ya está Sembrado Que está creciendo Y por eso Tiene misterio Como tiene misterio La comparación De la levadura Que poco a poco Impregna la masa Y quiere decir Que está germinando En un primer punto El primer momento Que leemos aquí La comparación Del reino De Dios Donde dice Un hombre Esparza la semilla En la tierra La esparza La tira El sembrador Salió a sembrar Unas semillas Cayeron por allá Hay todo eso La parábola Del sembrador Pero aquí es Esparza la semilla Que en otro Podemos decir Siembra esa semilla Ahí En ese surco En ese terreno Que puede ser Que ya estaba preparado Podemos decir acá Recuerde que Para sembrar maíz Sembrar frijoles Hortalizas Tiene que preparar El terreno Va preparando Ese terreno Esparza la semilla O siembra la semilla Y pues deja Hay un tiempo Días Se puede decir Cuántos días Va a germinar Esa semilla Ese gran De maíz De licor De esa planta De esa semilla También de ese árbol Que también es Un árbol Que Que da semilla Que es Yo lo voy a sembrar Para que dé sombra Hay así Esos ejemplos Podemos usar Y esa semilla Usted la pone En la tierra Que es un cultivo O una bolsa Especial Para que nazca Esa semilla Nazca ese arbolito Y después Lo voy a sembrar Para reforestar También hay árboles Pues así Hacemos todo ese proceso Y eso va a germinar Tiene su día Hay un periodo Y día y noche La semilla No se atrasa Solo va a crecer Día y noche Tiene todo ese proceso La tierra Pues da su fruto Por sí misma Primero la hierba Luego la espiga Por último la espiga Y ya no la logramos Hay todo un proceso Va creciendo Va creciendo Desde que germina Desde que se siembra Esa semilla Entonces el crecimiento Entonces habla aquí El reino de Dios Se parece a esto Como hay que preparar También el terreno Se puede decir Hay que sembrar Esa semilla La semilla del reino de Dios Sembrar en el corazón De las personas En la comunidad también Que es lo que se hace Ir sembrando Esa semillita Ir trabajando Que eso es lo que hacemos Pues en cada comunidad Cada comunidad de base Cada colonia Cada barrio Cuando nos organizamos así En pequeñas comunidades Como una aldea Una comunidad también Se organiza Se va trabajando Se va esparciendo Pues esa semilla Eso es lo que hacemos En las reuniones En la celebración De la palabra En el rosario En la misa Por barrio Por colonia Era por sectores Es ir esparciendo Esa semilla Del reino de Dios Que vaya naciendo Y vemos como Pues en algunas parroquias En comunidades Como ha ido creciendo Ese reino de Dios Va creciendo Va germinar Como germina Como creciendo Y uno Va recordando Como esta comunidad Como llegó La palabra de Dios Y empieza así Poquito Y luego va creciendo Va creciendo La comunidad Va expandiéndose Más la palabra El reino Hasta que tenemos Ya una iglesia Grande Se puede decir También una comunidad Muy crecida Y el reino de Dios Ha trabajado Días de noche ¿Verdad? Aunque descansemos Nosotros Pero El reino de Dios Está trabajando Porque hay personas En el mundo Que están orando Otros durmiendo Y así La iglesia Que puede decir Este reino de Dios Universal Que es la iglesia Y va Creciendo Poco a poco Entonces vemos Ejemplos De nuestras pequeñas Comunidades De nuestras parroquias Pues van ahí Poco a poco Vamos Cómo va Creciendo Y uno lo va viendo Pues le digo Pongo ese ejemplo De comunidades Yo tengo ejemplos De comunidades Como Ahí Se ha ido Sembrando Se va sembrando Poco a poco Y algunas Ya llevamos Pues dos años Como cuase parroquias Y ahí va Y ver esas comunidades Cómo va creciendo Ya Poco a poco Se van dando frutos Y todo eso Es lo que nos viste Esta primera parábola De la semilla Del crecimiento Del reino de Dios Y ahí va Es el reino de Dios Y lo que queda Pues es ir Abonando Regando Limpiando A veces de la maleza También Y tener cuidado De no Arrancar El trigo Porque a veces Queremos arrancar La cizaña Y todo rápido Ya nos alborotamos Nos inquietamos Y todo eso No Pero no debe ser así El mismo Señor Lo dice Porque los discípulos Querían arrancar La cizaña Rápido Y todo No Hay que dejar El trigo Y la cizaña El Señor Al final del tiempo También Va Unos para allá Otros para otro Jugar El El cegador Entonces nosotros A veces también Tenemos que tener Cuidado eso Lo importante Yo le digo Es que el trigo El bien Vaya creciendo Vaya creciendo Que la cizaña Va a estar siempre ahí Porque eso Pues es bíblico Y uno lo ve Pues en las comunidades Siempre hay problemas ¿Qué comunidad no va a haber problemas? Si leemos las cartas de Pablo También Todas Vamos encontrando tantas cosas Y hay algunas reflexiones Que Pablo hace también Todo eso O algunos especialistas De la Biblia Biblia Nos hablan de eso Todas estas cosas Nos hacen reflexiones Muchos hacen reflexiones Bueno Que nos llaman la atención No hay comunidad perfecta A veces queremos encontrar Una comunidad perfecta Es bien difícil Pero hay comunidades También más complejas Muy complejas A veces Que se dejan Dominar por la cizaña La cizaña Está arriba Y en trigo A veces más abajo Entonces ahí es donde La comunidad ¿Verdad? Se ahoga Y está en dilemas En problemas Y todo eso Entonces El reino de Dios A veces ahí Entonces como que Nos cuesta un poco Identificarlo bien Pero eso el cuidado Que debemos de tener también Y llega el Que llegue el tiempo De la cosecha Que sea buena cosecha Aunque vaya ahí Una cuanta Si es planta De cizaña Porque va a estar ahí Siempre De cizaña Siempre hay personas Que están criticando Que no están de acuerdo Que son negativos Que siempre están ahí A veces Fastidiando Pero la mayoría Tienen que acercarnos Confiar más en Dios Estar fortalecidos En el Señor Y tratar de entender Este reino de Dios Y que no caigamos Pues ahí En tanta negatividad De este reino de Dios Ir encontrando Ese verdadero sentido Este reino de Dios Y que todos participemos Llevemos Y no nos cansemos Es de trabajar Es de trabajar Por ese reino de Dios Yo trabajo Para el reino de Dios No trabajo Para que me den aplausos O para quedar bien Con la gente Porque si Jesús quedó bien Con la gente Siempre fue criticado Tratado de loco De tantas cosas Que estaba endemoniado Tantas cosas Que dijeron de Jesús Y Él lo que quería Era pues Que la gente Entendiera La ley de Dios El darle sentido A esos mandamientos No abolir Esa ley Y eso es lo que nosotros Pues hoy Nos esforzamos Día a día Hacer realidad Este reino de Dios En este mundo A veces Es tan difícil Porque como es posible Este reino de Dios Donde hay tanta injusticia Mucha gente dice Y por qué tanta muerte Donde está ese Dios El cristiano Tanta violencia Tantos asesinatos Tantas cosas Y a veces Hay factores Y uno Reflexionando Y meditando Sabemos que Hay muchos factores Porque este reino de Dios Pues está siendo mutilado Está siendo afectado O no lo vivimos Como debe de ser Porque desde nosotros También Poca fe Poco oración Católicos acomodados Dormidos Haciendo más de lo mismo No hay iniciativas No hay creatividades No hay misión No hay evangelización Estamos ahí ¿Verdad? Como un momium De museo Como dice el Papa Francisco Entonces ¿Cómo vamos a ser presentes Este reino de Dios? Mis hermanos Que yo Tengo que poner de mi parte Para hacer realidad Este reino de Dios Yo soy el primero ¿Verdad? En esa misión Y evangelización En ese dinamismo En esa creatividad En esa vivencia En la palabra de Dios En ese testimonio Vivirla día a día Esta palabra de Dios Llevarla sin miedo A los demás Y seguir evangelizando Luego la oración Y oración constante Permanentemente En la lectura diaria De la palabra de Dios Esa vida sacramental Que voy viviendo Y por eso la palabra de Dios Cuando leo día a día Me está diciendo Cosas tan Impresionantes Que bueno Cuanta gente lee Y alguien me decía Ahí Un día de estos De Baal Y de Dios De Elías De esa lectura Que leíamos En estos días Que me llamó la atención Dice Fíjate Esa primera lectura De dar a conocer Donde se revela Ese verdadero Dios Los profetas de Baal Invocaron A los dioses de Baal Y miren Nunca vino Nunca vino Mientras que Elías Oro a Dios En ayuno Oración Primero Y con foca Presencia de Dios Prepararon Todo aquello Para que se diera Todo Aquel momento Esa presencia De Dios Y miren Y Dios Se dio también Se reveló Se manifestó Dios Entonces ahí está Esa es parte Del reino De Dios Dios también Se puede manifestar Hoy No en cosas Extraordinarias Vea que Bueno Extraordinarias Como decimos Pero yo De mi fe En Dios Viviendo Esta palabra De Dios Viviendo Esa vida Sacramental Siendo Siendo parte De este reino De Dios Esa cizaña Esa cizaña La mala hierba No vaya afectando A esa persona A la comunidad ¿Qué es lo que pasa? Es muy común Cuanta gente Pues Va a la iglesia Y se refiente Por cualquier cosa Y se retiran A veces de la iglesia Se ve eso Comunidades que Decaen Por algunas situaciones De la realidad Que se dan Decaen Entonces en esos Decaimientos En esos bajones De la comunidad Entonces la cizaña Le va para arriba Crece Y que difícil Hay que hacer Unos grandes esfuerzos De ayuno Y oración Se puede decir Para ir saliendo ¿Verdad? De que ese trigo Ese bien Ese reino de Dios Vaya creciendo En esa comunidad En esa familia Y en esa persona Porque hay personas Que se cierran Hay familia Pues que No se preocupa Por la palabra Por el reino de Dios Hay comunidades Pues están ahí Por estar Son devotas Del santo Y ya está ahí Llegan No más eso Una fe Una devoción Ahí a un santo Que no está mal Pero quedan ahí Muy estáticas Eso puede esterilizarse Una fe estéril No hay crecimiento En el reino de Dios Miren como es El reino de Dios Se siembra Va germinando Va creciendo Esa plantita Llega a ser Un arbusto Grande Que bonito Que esos árboles Grandes Que tienen Un gran follaje Que lo vemos En la naturaleza También Que tienen nombre Muchos árboles Crecen O árboles frutales También Que nos dan Fruto Y nos dan Sombra Imaginen doble uso Que bueno Árboles así Que tenemos A veces En nuestras casas En nuestras fincas En nuestros terrenos Y así Esa semilla Tan pequeña Pero Todo bien La semilla Del reino De Dios La semilla La palabra De Dios Cuando entra En el corazón De la persona Cuando Bien Hace Y se hace Tan grande Esa planta Ese granito De mostaza Tan pequeño Es tan grande El reino De Dios Así es También Cuando La semilla Del reino De Dios La semilla De la palabra De Dios Llega al corazón De una persona De una familia De una comunidad Crece tanto Que hace tanto Bien La gente Pues en el templo Se siente bien En esa vida Sacramental Son comunidades Dinámicas Fuertes Parroquias Dioses Que son Muy Grandes Y hay Varios grupos Movimientos Que se vive La fraternidad Esa espiritualidad Esa vida Cristiana Tan coherente Tanto testimonio Hay vocaciones Entonces Es que el reino De Dios Como ha crecido Ahí Se ha puesto En nuestra parte Los que sembraron Lucharon Perseveraron Para que Eso Pues diera fruto Y creciera Es el reino De Dios Entonces Tenemos que preocuparnos Porque el reino De Dios Siga creciendo No que Se quede así Yo Como sacerdote Me Da alegría Saber que Las comunidades Ahí van caminando Van caminando Porque hay comunidades Que se va trabajando Y van Creciendo Pero hay comunidades También que vemos Que están estáticas Solo se queda En lo mínimo A veces Pues no hay Esos esfuerzos Sacrificios Hay comunidades Así Se quedan Ahí estáticas Lo que se da También Pero hay comunidades Que sí Se nota Ese Fervor Esa fe Que entendieron Que llegó Esa palabra De Dios De que hay Que hay que dar fruto De que hay que ir Creciendo No hay que desanimarse No hay que desmotivarse Por algunas situaciones Que puedan pasar Toda persona Toda comunidad Vivimos Las experiencias Negativas De pruebas De dificultades De tentaciones De que no quieren apartar Del camino de Dios Pero cuando uno Tiene esa confianza Esa fe Puesta en el Señor Nadie Lo va Apartar De este camino de Dios Y esta es la invitación Mis queridos hermanos Con estas hermosas parábolas Que trabajemos Por el reino de Dios Yo trabajo Para el reino de Dios No trabajo Para quedar bien Con la gente Yo siempre Lo estoy repitiendo Todos trabajamos Para el reino de Dios Nunca vamos a quedar bien Con las personas Siempre nos van a criticar Nos van a hablar Pueden hablar De nosotros Levantar falsos Pero yo no me voy a salir De la iglesia Yo quiero participar De este reino de Dios Y tengo que luchar El que persevera Alcanza El que se queda A mitad de camino Se aleja Pues imagínese Se enfría totalmente Y se aleja Por eso nosotros Que ya estamos dentro De este reino de Dios Y vamos adelante Yo les invito A cada uno de ustedes Hermanos Que nos sigan adelante No importa la situación Que estén viviendo ahorita Una prueba Una dificultad Que el padre me regañó Que un líder También me dijo Perdón Usted porque es la clave Perdonar Olvidar eso Y diga Yo voy por Cristo Porque Cristo Que me va a salvar Que me va a dar La vida eterna Y yo quiero participar Del reino de Dios Desde acá en la tierra Y yo voy a seguir Para adelante Y a mi nadie Me detiene Que me vieron mal En la iglesia En el grupo La pastora Uno de mis hermanos La mirada es Puesta en Cristo La siga para adelante No voy a bajar para atrás Ni a los lados Es al frente Porque seguimos a Cristo Sus huellas Sigamos en salud Que es el Cristo El reino de Dios Aquí está Participemos cada día De este reino de Dios Este reino de Dios Es maravilloso Es un misterio Que no abarcamos Para comprender Pero La iglesia La palabra Nos va dando herramientas Y nos va hablando Por donde ir Como entender Como comprender Ese reino de Dios Para que no estemos ignorantes No estemos así A la deriva Por eso cuando uno participa De la Eucaristía diaria De la lectura diaria De la palabra de Dios De la Eucaristía dominical Por lo menos ahí Uno va creciendo Y se va alimentando Y que bueno Que nuestra gente Pues hoy Comunidades que están ahí Pendientes de la Eucaristía Dominical Diaria Donde hay Mensual En algunas Que por la lejanía Pues hasta un mes Pero ahí está la gente Eso es lo bueno Pero tienen la celebración De la palabra Su círculo de oración Su comunidad de base Están leyendo La lectura diaria Porque tienen la Biblia En su casa Están participando También ahí A través de la oración De esta lectura diaria Tantas cosas Que podemos hacer Mis hermanos Para que participemos De este reino de Dios Que este reino de Dios Pues se haga realidad Día a día Cada uno de nosotros Personalmente Con convicción Confiando en la gracia Y en la misericordia de Dios Y decirle Yo quiero participar De este reino de Dios Yo no quiero quedar Fuera del reino de Dios Que en lo material En el mundo No me aparte De este reino de Dios Que ese es el problema Que hoy día En nuestras Lugares A veces Pues Las cosas materiales Nos Entretienen Otras cosas Nosotros como hijos Hijas de Dios De este mandato De Dios Vamos a orar Con la palabra de Dios Y invitarles a ustedes Que oremos La oración Es el otro paso Que le digo yo a Dios Después de leer Meditar Otra vez La enseñanza El Señor me habla Otra vez De parábola ¿Se ha entendido Esta palabra de Dios? Pues pedir a Dios Que este reino de Dios Que crezca hoy En mi vida En mi corazón Así que vamos a orar Te la vamos Y te bendecimos Señor En este momento Que nos ha regalado Esta palabra Esa semilla De tu palabra Que es el reino de Dios Que se siembra Que se esparce Que va creciendo Señor Gracias Por tu amor Tu misericordia Por hacernos partícipe De este reino de Dios Que estamos aquí luchando A veces pues Vamos a regañadientes Vamos de arrastra Vamos cojeando Vamos pasando pues Muchas pruebas duras Señor Haciéndonos tantas preguntas Acerca de este reino de Dios Porque estamos viviendo Tantas pruebas Salgo de una Entra a otra Señor Todo esto pues Me interroga Me cuestiona Quiero entender Y comprender Y participar De este reino de Dios Sé que ya está aquí Ya estoy aquí Dentro de este reino de Dios Luchando Perseverando Quiero entender Más Comprender Más Este hermoso Misterio Del reino de Dios Me pongo en tus manos Señor En las manos De ti Para que seas tú El que vayas Acompañándome Me vayas dando Esa gracia Tu amor Tu misericordia Me acompañe Para que yo siga Luchando Perseverando Por conquistar Este reino de Dios Ser un fiel Servidor Servidora Trabajador Trabajador Ser esos Hijos Hijas Verdaderos tuyos Que estamos ahí Al servicio De tu reino Porque no tenemos Un pago Aquí en esta tierra Terrenal En que tú nos pagas Señor Con danos la vida La salud El pan de cada día Trabajo De tantas cosas Señor Que tú nos das Y nos regalas A veces que somos Malagradecidos De tantas cosas Que tú nos das Señor Por eso Juremos En tus manos Sabemos que este reino De Dios Aquí está Sabemos que muchos Hijos Y hijas Tuyos Los estamos Viviendo Estamos participando Señor A pesar de que Estamos experimentando Pruebas Crisis Pero seguimos Luchando Señor Porque estamos Confesidos De que Eres tú De que Estás con nosotros Y nos regalas Y que participemos De este reino Aquí en esta tierra Aunque es tan Complejo Entender Comprender Tanto Tanto misterio Tan grande Pero sí Señor Pedirte que Seas tú El que sigas Acompañándonos En esta lucha Día a día Porque a veces Siento desánimos Tereza La depresión Las preocupaciones De la vida La muerte De nuestros seres Queridos Los desánimos Que vienen A nuestras comunidades La comodidad Señor Y ese reino De Dios Pues es tan Calocresa Porque yo También me acomodo El enemigo Me tiende Y me acomoda Por eso pedimos Que nos des Tu santo Espíritu Señor Para que este reino Siga creciendo En mi comunidad En mi familia En mi persona Que no esté Solo acomodado Haciendo más De lo mismo Que sea perezoso Sino que siga Patólicos Pasamos desapercibidos Desatentos No nos interesamos Nos ponemos En tus manos Señor Que aquellas comunidades Que están a veces Estancadas Se motiven Se animen Señor Y sigan Trabajando Por el reino De Dios Se entreguen Con más amor Con entrega Con más disponibilidad Señor Oh Dios De amor De amor Cambiá De Dios Permite Que tu reino Crezca Día a día Señor Como esos árboles Grandes Que tienen follaje Donde todos Tus hijos Y hijas Se acobijen Nos ponemos En tus benditas Manos Señor Que este reino Siga creciendo Permite Señor Que nuestras comunidades Ese reino De Dios Crezca Día a día Y nosotros Ser Esos fieles Servidores Tuyos Señor Danos Esa gracia De dar testimonio De evangelizar De visionar Y de que no nos queremos Allá a pesar De nuestros problemas De nuestras enfermedades Y de nuestras dificultades Señor De no también Con oración Desde casa Estar orando Ayudando Señor Ofreciendo Este sacrificio Por ese reino Que crezca En nuestras parroquias Dios Esos Y comunidades cristianas Grupos Para que avancemos Todo esto Padre Te lo ponemos En tus manos Y que se reino Por los siglos De los siglos Amén Después de la oración Es el compromiso ¿A qué me compromete? La acción ¿A qué me compromete? Esta palabra de Dios ¿A qué nos compromete? No es solo quedarnos Ahí bla bla No sé comprometerme A servir Al Señor Dejar la pereza Dejar la comodidad Orar más Leer la palabra de Dios Participar más De esa vida eucarística Sacramental Trabajar para ese reino De Dios Decirlo Hablarlo Yo quiero Servir al Señor Yo he venido A servir No hacer servir Aquí no vamos a servir A aplausos Ni alamos También Quiero que nada de eso Nos aparte Sino que sigamos Siempre adelante Agradezco su atención A cada uno de ustedes De todas las comunidades Quiero saludar de manera especial A muchas comunidades Que me he dado cuenta Que están pendientes Familias Comunidades Pueblo Nuevo Cedros Esa comunidad Que celebró su fiesta San Antonio de Pavo Bendiciones Que San Antonio Le bendiga Interceda por ustedes También Gracias por estar atentos Sé que Me lo comentaron Que están pendientes De esta lección divina Los jueves Y viendo la repetición Que se hace también Lo mismo Mata de Plátano También son fieles Ollentes Y ven También San Diego TV Todas esas comunidades Y muchos pueblos Que están pendientes Muchos lugares De nuestro decanato Jesús De Manuel Como el Padre Jesús Suirana Como se llama Nuestro decanato Nuestra parroquia Del norte En la Cámara San Pues también A través del cable Que la puede Esta señal De San Diego TV Agradezco a cada uno De ustedes Hermanos El Papa Francisco Dijo No queremos quejosos Ni llorones También Que estamos ahí Llorando por todos Y quejándonos Hay que servir al Señor Con esa gracia Esa fuerza Que Dios nos da Porque es para Él Que estamos trabajando Así que bendiciones Para cada uno de ustedes Ha sido un gusto Un placer Y vamos a terminar Con las oraciones finales Y dar la bendición A cada uno de ustedes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ruega a tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como el cielo Y damos el pan De cada día Y con otros dos veces Como también nosotros Que nos ofenden Que nos dejen caer En desnudas del mal Amén A nuestra Madre María También decimos Dios te salve María Llena eres de gracia Señor Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor Este con ustedes Y la bendición Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno Nos vemos a la próxima Muchas bendiciones Para todos y todas